Arigató, soy Exesan y voy a hacer un nuevo unboxing de este nuevo juego argentino publicado por la editorial Neptuno nada más y nada menos que Kitsune un juego de Nando que según sé y según me lo dice la BGG se llama Fernando Coria e ilustrado por el estudio Kudasai un juego desde los 8 años para 2 a 6 jugadores 25 minutos de duración y vamos a abrirlo ya mismo ya quitamos el plástico o lo que nos encontramos primero es una caja de cartulina plegada con una textura muy bonita y un laqueado o algo así que sea cartulina plegada está bueno para este formato la verdad que no se le extrañan estos tamaños fíjense lo que es mi mano no se le extrañan estos tamaños que sea cartón duro forrado porque con este tamaño hay suficiente resistencia el problema es cuando la caja de cartulina plegada es en juegos más grandes ahí sí que vale la pena que sea cartón duro pero acá con este tamaño tan pequeño no hay problema vamos a abrir la caja nos encontramos con el reglamento como suele ser que es un librillo de unas 8 páginas en total a todo color en papel satinado explicándonos todo el juego y cartas muchas cartas un total de 100 cartas hasta ahí de este juego bueno lo bueno que sea plegado que puedo meterlo del dedo a la caja si no no podría tenemos cartas todas con el mismo dorso y del otro lado con diferentes ilustraciones muy lindas ilustraciones del estudio este con esta onda de anime en estos personajes es un oni creo y también ser las cartas como de acción que hay en el juego y de este otro lado acá tenemos kitsune es el kitsune de lava estos zorritos con muchas colas el de niebla y el de trueno hay tres kitsunes en total para coleccionar durante el juego este es un juego que tiene la mecánica de push your look de forzar a tu suerte jugar hasta donde te parezca con el peligro de que termines provocando que pierdas la ronda pero con un poquito de take that de cartas para ponerle piedras en el camino al otro para robarle cosas, para detenerlo, etcétera acá viene con publicidades de otros juegos de la editorial de Neptuno La Vegas Baby del que ya hice un unboxing 1812 en la edición de Neptuno que más tenemos acá Trastosaurus que también lo tenemos en el canal Loot sobre ruedas el juego que inicia un ratón valiente y marea alta y finalmente más cartas para jugar acá hay más publicidad opale opale como me gusta decir eso que ya también hicimos un unboxing y una publicidad de Neptuno en la editorial en general ya mostrando de que tiene un lindo porfolio ya de publicaciones viene avanzando Neptuno no solo avanzando en juegos sino también en calidad de producción y listo aquí tenemos la cajita con su punita para guardar las cartas todo muy bonito así que ahora hagamos un guardado rápido listo acá vimos a Kitsune no había mucho para ver porque la gracia del juego es que solamente un juego con 100 cartas y nada más no tenemos piche no tenemos tablón no tenemos nada solamente hay que jugar con estas cartas y ya por eso lo hace hoy día el juego más accesible que ha publicado la editorial no el de caja más pequeña porque creo que el de caja más pequeña es si me dejan un momento es ratón valiente el de caja más pequeña el que lo tengo aunque es un poquito más alta pero no deja de ser creo que hoy día el juego más a un precio más accesible que tiene esta editorial fácil de comprar perfecto para hacer regalos así que esto fue Kitsune para todos ustedes el juego que ha creado Nando e ilustrado por el estudio Kudasai y que nos trae a nuestras manos Neptuno y que nos trae que nos trae